Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, el calaquín calaquinero, el día de hoy reportándoles de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la Ciudad de México analiza un caso sospechoso de la nueva variante de COVID-19 llamada Omicron, misma que fue detectada en un viajero procedente de Sudáfrica con la que manifestó tener síntomas a la hora de aterrizar a México. Autoridades federales confirman que el INDRE, que el Instituto, está realizando varios estudios con tal de descubrir nuevos casos sospechosos, ya que la supuesta persona con la nueva variante de COVID-19 habría infectado a miembros, habría infectado a personas de su alrededor. Mientras tanto, el doctor López-Gatell ha afirmado de que la nueva variante de COVID-19 llamada Omicron, pues no ha demostrado ser ni más virulienta ni necesariamente más transmisible, además de que no se ha identificado que cause una enfermedad mayor, amigos, comenten, compartan, suscríbanse y cuídense mucho que tal vez Omicron ya llegó a México.